Buen día a todos nuestros seguidores del periódico del Meta, nuevamente con martes de emprendimiento. El día de hoy nos acompaña una gran persona. Muy buenas tardes para todos, mi nombre es Karol Mejía, mi emprendimiento se llama Accesorios Color Microchete. Bienvenida Karol. Gracias. Bueno, para darle inicio a este emprendimiento, cuéntanos, ¿hace cuánto inició y por qué? Bueno, es un emprendimiento que inició en el año 2017, cuando más o menos estaba alrededor de mis 41 años. Retomé como un arte que aprendí a los 10 años y empecé tejiendo florecitas para alguien que tenía un emprendimiento de accesorios. Ella pues me buscó y me dijo que si me gustaba el crochet, que si yo sabía, le dije que claro que sí y empecé a tejerle a ella. Y empecé a hacer cosas para mi casa nuevamente, yo aprendí el arte del crochet a los 10 años en un colegio y lo retomé, hice unas cosas para mi casa y después ya se volvió como una pasión y empecé a ver que podía diseñar, que tenía creatividad. Empecé a capacitarme también en tutoriales, a recordar. Y iniciamos ya con todo en el 2018, en enero 31 del 2018, abrimos nuestra página de Instagram y empezamos con este proceso, nos dimos a conocer en diferentes lugares y pues así inició. Y también como un tema de ayuda al sostenimiento de la casa, ¿no? Pues porque ya se empezó a recibir dinero a través de lo que hacía yo y así arrancamos. Vale. ¿De qué se trata tu emprendimiento? Cuéntanos. Bueno, mi emprendimiento tiene una particularidad y es que son aretes la mayoría, o sea, mi plus o mi producto estrella son los aretes tejidos en crochet. El crochet tiene una versatilidad de manejo, tiene, se puede hacer mochilas, se pueden hacer ropa, se puede hacer ropa para bebé, cobijas, pero en accesorios no era muy utilizado, pues porque no se había encontrado como ponerle el toque que le dé como la elegancia combinado con lo artesanal, ¿sí? Entonces, mi especialidad son los accesorios tejidos a mano, totalmente en hilo, y se le recaman o se le insertan pedrería como mostacilla, como piedra natural o como lo que es cristales de murano. Ok. Entonces, ¿tú haces bolsos, aretes o...? No, yo no hago los bolsos, yo solamente elaboro lo que son las manillas, los aretes y otras compañeras que yo estoy representando acá, si ellas elaboran una tejeduría más experta con productos más grandes, que son los que ustedes pueden ver en el stand. Y zapatos también, entonces, como que yo represento a los tres emprendimientos que trabajan tejeduría. Claro. ¿Y tú realizas a mano, sin compañía de nadie, estos accesorios? Sí, señora. Por ahora soy mi único o mi única tiempo de producción soy yo. Prácticamente, pues, yo soy la que tejo, la que decoro, la que publico. O sea, ahorita, en este momento, mientras empiezo, soy la que hago la mayoría de las cosas. Más o menos, ¿cuánto demoras realizando esta hora de arte? Bueno, depende de la dificultad, ¿sí? Si son aretes que no tienen ningún tipo de insertación de nada, ni de recamado, alrededor de dos horas. O sea, colocándole el topo, colocándole, dejando, tejiéndolo, más o menos alrededor de dos horas. Cuando ya es un arete más elaborado, como los que ves acá, que tiene mostacilla, que tiene muchas cosas más, es otro tejido diferente y más o menos me demoró cuatro horas por par. ¿Nos puedes regalar más o menos qué precios maneja? Nosotros trabajamos muy buenos precios, tenemos accesorios desde 15 mil pesos, con topos en acero, y ya lo más, de pronto, lo más elevado para algunas personas son los que ya tienen otras técnicas, que es alambrismo y que tienen pedrería insertada, están alrededor de 28 mil pesos. ¿Y haces envíos internacionales o...? Sí, señora. Ya hemos tenido la oportunidad de demandar a los Estados Unidos y, pues, realmente lo artesanal es muy valorado en otros países. ¿Quieres regalarle un mensaje a aquellos emprendedores que están iniciando? Claro que sí. Primeramente, quiero hablarle a todas las mujeres que ya hemos pasado la etapa de los 40 años, que de pronto tuvimos un tiempo de criar los hijos y no soñamos, y en algún momento u otro, pues, que Dios pone en nuestras manos una idea o recordamos cosas que aprendimos de niñas y que lo saquen adelante, que sueñen, que se envisionen, que no le tengan miedo a emprender. Es difícil, es un camino duro, pero realmente lo que a mí ha mantenido primeramente a mí es Dios, el apoyo a mi familia. Las redes sociales son un vehículo y un canal de publicidad muy bueno. Las personas encargadas de ferias, eventos, la alcaldía de Villavicencio, la Secretaría de Competitividad. Los animo, los motivos que se inscriban, de verdad, que Dios pone en el corazón del gobierno ayudarnos a todo esto y no dejen de soñar. Llevo tres años luchándolas, saliendo a ferias y a veces son escenas, yo no quiero seguir más, pero en estos tiempos, para tener tiempo con la familia, poder hacer otras actividades, lo mejor es emprender. ¿Sí escucharon? Entonces a emprender se dijo. Entonces quisieras regalarle a todos los seguidores y a todos los que nos están viendo, ¿cómo te encuentran en redes sociales o tu contacto, por favor? Claro que sí, me pueden encontrar en Instagram como Accesorios Color Microchet, en Facebook como Color Microchet y mi número de WhatsApp es 313-815-0710. En este momento estamos en Éxito Unicentro, en la entrada principal en la Feria de Emprendimiento de la Secretaría de Competitividad, hasta el 20 de mayo estamos acá, así de que visítenos, pueden decirnos que nos vieron en el periódico del Meta y pues ahí pueden tener incluso hasta un descuento especial. Vale, listo. Muchas gracias a todos por habernos acompañado el día de hoy, gracias a ti también. Gracias. Que estén muy bien y eso fue todo por hoy. Chao. Hasta luego.